Bebita y hay más música. Serás lo que tanto buscaba yo, que era que no existía. Verás, robándome la típica, vamos a morir las ocasiones. Y ya estaré vivo en tus brazos, yo descubriré tu mundo. ¡Vamos! Ya estaré vivo en tus brazos, yo descubriré tu mi amor. Tú me das un golpe de envío a todos tus hijos, diría Tú me das una vida en un instante Serás la estómua, la joya, la pregunta, señor, mi amor Vendrás a tener toda tu vida para hacerte con la mía Y desde el vivo en la expresión tendría perdón Serás la estómua, serás lo que jamás podré notar Es imposible darlo, sé, que da solo tu luz Nada, 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 no olvídame de ser Y separaré, pero no me siento así Ya no sé, amén Por pensar sobre ti, por pensar sobre ti No darte más de lo que tengo, no darte más de lo que tengo No darte más de lo que tengo, no darte más de lo que tengo Es imposible darlo, sé, que da solo tu luz No darte más de lo que tengo, no darte más de lo que tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!